Pero lo que les dije es que les íbamos a entregar a cada padre, a cada madre el informe de manera directa. ¿Y saben qué pasó? Cuando quedé que iba yo a entregar todo, porque me hicieron una solicitud por escrito y que les íbamos a contestar por escrito y todo el expediente, las grabaciones, todos los documentos, un informe de la Secretaría de la Defensa, una relatoría. ¿Saben qué pasó? No quisieron recibir la información y por eso la subimos, está en las redes, porque no queremos manipulación, es más conveniente para todos la transparencia, no ocultar nada.